La relación para mí ha sido una experiencia fantástica. Empecé a dar clases en el máster de abogacía. En el desarrollo de las clases, la relación con los alumnos ha sido fantástica. La relación con el centro mejor todavía, fluida, ha sido muy participativa y ha permitido incluso que los alumnos puedan asistir a una serie de prácticas externas acudiendo regularmente al servicio de orientación jurídica, lo que les permite no solo hacer prácticas en despachos de abogados, sino entrar en contacto directo con el ciudadano y poder palpar directamente lo que es el ejercicio de la profesión. Tomar el pulso a la calle, a la problemática real que hay en la calle, con lo que en realidad luego ellos se van a enfrentar cuando empiecen a ejercer. La preparación es muy buena, pero el nivel es muy alto. Salen con muchas ganas, tienen muchas ganas de aprender, muchas ganas de asistir a juicios y están deseando y encantados de poder acudir a ese tipo de juicios porque aprenden de todo. Tienen muy buena predisposición y tienen muy buena preparación. De hecho, yo la experiencia que he tenido con la alumna que he tenido de prácticas ha sido fantástica, difícilmente mejorable. Una alumna de 10, preparadísima, formada, una gozada auténticamente. Le auguro un muy buen futuro.